Respuestas, como siempre lo hacemos al visitar un estado, una entidad federativa, una pregunta de medios nacionales y una de medios de Puebla en este caso. Adelante. Ahora sí. Arturo Parco, Grupo Imágenes, Presidente, Secretarios. Buenos días, compañeros. Señor, si nos puede comentar acerca de cómo fue ayer el proceso de recepción de carta del exministro ya, Medina Mora. ¿A qué hora le llegó usted? ¿Cuál fue el momento en el que la mandó al Senado? Y sobre todo su consideración acerca de la renuncia del exministro. ¿Usted considera que fue por todos estos datos que se virtieron acerca de los recursos que él había manejado? Y segunda, bueno, si ya está en el Senado, ¿cuál sería usted? Si nos puede comentar el proceso que sigue para hacer la sustitución. Y segunda, señor, la renuncia del secretario de Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta, es un reconocimiento a que en la Ciudad de México la inseguridad ha estado disparada. ¿Usted cómo lo ve? Usted fue jefe de gobierno. ¿Es una medida adecuada en este caso para tratar de tener un mejor manejo de la seguridad en la Ciudad de México? Bueno, como es sabido, presentó su renuncia el ministro Medina Mora y de acuerdo a la Constitución, esa renuncia que me envió la… la turnamos a través de la Secretaría de Gobernación al Senado, que es la instancia que va a decidir sobre la aceptación de esta renuncia. En definitiva, ¿qué motivó esta renuncia? Yo considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas. No sé si una, dos, cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales. Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la Fiscalía General de la República. No podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado. Eso corresponde a las instancias judiciales. Lo que tiene que ver con nuestras facultades es el recibir, de acuerdo a la Constitución, esta renuncia, aceptarla, tramitarla a través de la Secretaría de Gobernación, de enviarla al Senado, de una vez que en el Senado se apruebe la renuncia, se acepte la renuncia, ya nos corresponde, también de conformidad con la Constitución, enviar una terna al Senado para la elección del nuevo ministro. Es una terna que se envía al Senado, es facultad del titular del Ejecutivo, del presidente y los senadores aprueban con la votación de dos terceras partes. No es mayoría simple, aprueban de la terna a quien consideren debe ser el nuevo ministro, hombre o mujer, ese es el procedimiento. No hay todavía una terna, ¿se no ha pensado todavía en eso? No, no, estamos apenas iniciando el procedimiento. Ayer por la tarde-noche se envió al Senado, falta que el Senado apruebe la renuncia, ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento y luego tenemos nosotros tiempo para enviar la terna. ¿Usted vio o tuvo contacto con el exministro en algún momento en el transcurso del día ayer? No, 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 a mí me informó el consejero jurídico de Presidencia. Presidente, pero nada más para complementar, en esta carta que… Ya son dos nacionales. No, nada más sobre este teléfono. Gracias. Gracias.